Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta presentación de esta magnífica exposición de arte rupestre que albercamos aquí en el castillo de Tarifa. En primer lugar, quería darle las gracias a los asistentes y a los protagonistas, en especial a las creadoras y también quería agradecerle a López Arberma por toda la labor que ha realizado aquí en esta zona del sur, protegiendo el arte sureño y especialmente esta pintura rupestre, porque creo que es bastante importante que desde la institución municipal le reconozcamos su labor. No me voy a entender mucho más porque yo creo que los protagonistas son ellos, que son los que han trabajado en esta obra de arte y les voy a dar paso para que expliquen un poco el significado de la posición. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos, algunos de los presentes me conocen y algunos saben el amor que tengo por Tarifa. Tarifa para mí es una de mis debilidades, sinceramente. Para mí un pretexto para venir a Tarifa es siempre un motivo de alegría. Con cualquier pretexto, de cualquier forma, me considero tarifeño de adopción. Quiero darles las gracias a ustedes por haber venido, gracias al Ayuntamiento por habernos acogido y también a los responsables de este extraordinario monumento de este extraordinario monumento en el cual estamos ahora y que la verdad ha sido un logro el haber conseguido restaurarlo y ponerlo en funcionamiento cultural, es algo fantástico. Queda que hablar del trabajo de Manuela. Quiero decir que en realidad es el último eslabón de una cadena que se inició hace más de un siglo. Hace más de un siglo ya se descubrió la primera muestra de arte prehistórico en el extremo sur de España, que fue el tajo de las figuras en el término de la luz de Sidonia. Tiene una historia muy larga y desde entonces acá se han sucedido generaciones de investigadores, de descubridores, de protectores, de... si pudiéramos representarlo como un fresco, de estos del Vaticano o algo así, pues nos encontraríamos con una multitud de 300 personas. De cada época, de cada momento, los investigadores que se van pasando, la antorcha, ha habido momentos en los que no ha habido nada, porque es que las circunstancias trágicas que atravesaba el país, guerra civil, posguerra, etcétera, etcétera, pues no hacían muy saludable, muy recomendable ir al alto de la sierra, de que no había medios, o sea, no había carreteras, capenas, ni vehículos, ni nada. Podemos decir que todo este trabajo colectivo ha tenido en cuanto a investigación su último gran representante en la entrañable figura de nuestro amigo Lothar Bergman. Lothar Bergman, como no me canso nunca de repetir, pues superó lo que es la investigación, lo que es la divulgación, lo que es la protección para llegar al heroísmo. Y es que, estando gravemente enfermo, al no hacer caso a la administración de las cosas que él, con toda justicia, pedía para que se protegieran las pinturas estas, que son un patrimonio de un valor inaudito, se fue a una cueva y con su aparato para respirar y en muy poco tiempo, al enterarse, la administración protegió esa cueva. O sea, que este amigo tuvo que llegar a ese extremo que muy poca gente realmente es capaz de hacer eso. A parte de eso, bueno, pues un amigo entrañable, una persona encantadora y un maravilloso divulgador que con sus problemas físicos, pues a lo mejor teníamos en la línea de la concepción una exposición de pintura y él iba allí y se encargaba de hacer la cuestión de inundativa en plan cursillo, bueno, totalmente entregado a esta labor. Y muchísimas personas han participado. Ha habido momentos en que la investigación estaba en manos de particulares, de adicionados, que con la mejor voluntad volvían a la sierra, descubrían de nuevo las pinturas, etc. En algunas ocasiones, muy pocas, la universidad, las organizaciones académicas se han preocupado de esto. Pero en fin, cada uno iba aportando su granito de arena. En esto del estudio del arte prehistórico, en la zona, tenemos una cantidad de anécdotas inauditas, pero lo que no tenemos es tiempo para desarrollarlas. Ya les emplazo a ustedes para en otra ocasión poder desarrollar ampliamente este tema. Hablamos de investigadores que han sido muchos, algunos los mejores de Europa en su momento, como el Abate Breuil, por ejemplo, o Bernantes Pacheco o Cabreo. Pero estos investigadores tenían un medio de trabajo, que era la reproducción de las pinturas. He tenido la suerte hace unos meses de ver en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, porque en un principio la investigación sobre prehistoria española, radicaba en el Museo de Ciencias Naturales, una cosa muy interesante. Una exposición fabulosa de calcos convenientemente restaurados, algunos prácticamente con cien años de antigüedad, de pinturas de la zona. En una época en que la fotografía era bastante incipiente todavía, no había prácticamente fotografía en color, etc. Y el sistema de calcos era el utilizado. Desde esa época ha habido una serie de sistemas de reproducción. En esos sistemas de reproducción se acabó prescindiendo del calco, ya que el calco podía significar algún tipo de agresión sobre la superficie pictórica. Entonces se recurrió a la fotografía, la fotografía digitalizada que el pionero en la comarca fue de nuevo Lothar. Este extraordinario investigador no solamente difundió, gracias a la arma esta tan extraordinaria que es la informática, todo este asunto, sino que fotografiaba, digitalizaba, separaba con Photoshop o como fuera, lo que no era pintura, etc. 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 Una labor sencillamente fantástica. Antes, otro investigador alemán, V. Topper había utilizado un sistema que no era agresivo, menos exacto que el de Lothar, pero también muy eficaz, que era el dibujo a la acuarela, con una exactitud milimétrica de la pintura en cuestión. Esta había una anécdota buenísima, que una vez me dijeron en la sierra, hay un alemán que se dedica a robar las pinturas. Y es muy sencillo, algo que no se debe hacer, que es mojar las pinturas, porque se van disolviendo. Este lo hacía entonces, una piedra en la cual apenas se veía nada, llevaba el campero y veía que este alemán la había mojado. Entonces, la pintura salía. Cuando volvía al campero, la pintura se había secado y volvía casi a moverse. Pero como V. Topper había copiado a la acuarela en un cuaderno la pintura, el campero veía, antes estaba en la piedra, ahora no está en la piedra, ahora está en la pintura, está robando las pinturas. Le pone un líquido y con el líquido las arranques se las lleva. Bueno, Jesús me lo ha dicho a mí y con testigo. Bueno, esa es una de las muchísimas anécdotas que hay de este asunto. Digamos que este último eslabón de la cadena es el trabajo de Manuela. Las pinturas, digamos su aspecto estético, no es solamente en función de la representación que hay, sino el entorno. Por eso a mí me horrorizan las pinturas, los abrigos protegidos con rejas, porque es que es horrible, es sencillamente antiestético y no protegen tampoco mucho, porque el depredador rompe la reja, se hace falta para ver qué hay detrás. Entonces, Manuela, y ahora lo vamos a ver, aunque lo han visto ustedes ya prácticamente, representa todo el entorno de la pintura, tal como la vemos en la sierra. No la vemos con una abstracción, que es la pintura en sí, bueno, eso puede tener interés científico, pero el interés estético es el que le da a ella, que nos transporta con un hiperrealismo que es sencillamente fabuloso, nos transporta como si en ese momento estuviéramos viendo la pintura. Y además con mucho mayor realismo que la fotografía, porque aunque nos pueda parecer un poquito exagerado, la pintura supera a la fotografía. La fotografía, por buena que sea, es un procedimiento mecánico y el ojo humano capta muchos más matices que una fotografía. Podemos comparar una magnífica fotografía de una selva o de un bosque y los tonos de verde que capta el ojo humano son muy superiores a la limitada gama de tonos que capta la fotografía. No estoy hablando, no nos interesa en este momento hablar de los aspectos arqueológicos de este tipo de arte. Solo diremos que es la mayor concentración que hay en Europa. En España, la mayor concentración de arte del ciclo esquemático que supera todas las demás regiones, que es el patrimonio más importante que tenemos en la comarca, en la provincia, etcétera. Que es algo absolutamente insustituible. Que no se sabe, y no me pregunten ustedes, porque no lo sabe nadie, qué querían representar. Si eran ritos de tipo mágico para garantizar la caza. Si era representación de antepasados. Si era cosa del tipo clanes. La explicación está en los primitivos actuales. Más bien un inicio de explicación. La verdad que si tuvieran explicación no serían tan apasionantes, porque no nos permitirían imaginar soluciones. La franja cronológica es amplísima. Y tenemos en la comarca desde un paleolítico superior hasta pinturas muy recientes, muy recientes, ya de época de colonizaciones, mediterráneas, etcétera, etcétera. El emplazamiento en lugares inaccesibles. Por eso se ha conservado. Lo más probable es que ese tipo de pintura estuviera por todas partes. Pero se ha conservado en esos abrigos que estaban protegidos de las inclemencias atmosféricas. Lo que estuviera fuera de los abrigos no se ha conservado. Es un arte que posiblemente se hacía también sobre otros soportes. Por lo mejor sobre corteza, sobre piel, sobre el cuerpo. Porque los primitivos desarrollaron y los primitivos actuales lo hacen hasta el infinito, la decoración corporal. Utilizar pequeños soportes y entonces tratar de entender este arte prehistórico es tan difícil como intentar entender la historia del arte o bien nuestra cultura basándonos, pues no digo ya en los cómics, sino en esas pinturas naif completamente que había antes en las ferias, en las casetas. El dueño de la caseta que cogió un bote de pintura y se dedicaba a hacer unas cosas muy curiosas y tal, todo muy modesto. Bueno, tratar de entender nuestra cultura por medio de esas representaciones o de los cómics, pues es algo parecido a intentar entender ese arte, del cual quedan muy poco en comparación con lo que debía haber. Y tratar de sacar unas conclusiones de eso es dificilísimo. Lo aproveché 100 años y en cuanto a interpretación se ha avanzado de poco. Es un arte, un peligro gravísimo. ¿Por qué? Porque ahora hay todoterrenos, es muy fácil subir, los medios para subir a la sierra no han ido acompañados de una mentalización, de que eso se debe respetar. A la administración le trae sin cuidado, y lo digo con mayúsculas y letreros luminosos, que se sepa, porque si le preocupara a la administración, da igual, no quiero mencionar a nadie en concreto, pues ya se habría preocupado de hacer una serie de actuaciones de todo tipo para intentar que los excursionistas no hicieran salvajadas con esto, que esto es insustituible. Así, la labor de Manuela, la labor de divulgación, de mentalización, es una labor imprescindible. Porque cada vez que ella hace una exposición y cada vez que ella llama la atención sobre este tesoro, sobre este patrimonio, está contribuyendo a su salvación. Igual que Lothar contribuía con cada curso, con cada cosa que organizaba, o V. Topper, o el otro, o el otro, o el otro. Cada uno iba cortando un poco. Y además, lo interesante de la labor de Manuela es que es un trabajo no agresivo. Ella no toca para nada las pinturas, solamente es una observación de estar en verdadera con penetración con la obra de arte, y al final acaba conociendo la obra de arte mejor que nadie, y representándola con toda exactitud. Y lo que es muy importante, captando el ambiente natural que nos puede conducir mucho a la interpretación de la obra de arte en sí. Y bueno, no voy a decir más, le cedo la palabra al artista, animándola a que siga trabajando en este campo tan original y en el cual está logrando estos logros verdaderamente admirables. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a traer mis trabajos aquí a Tarifa y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo realmente soy una conocedora de todo lo que es la temática de pintura y artes plásticas, y un amante de la naturaleza. Entonces, yo lo que intentaba era plasmar lo que yo veía cada vez que iba a un abrigo, para intentar acercarlo a la persona que no pueda llegar, o incluso para intentar educar, a respetar todas estas cosas que tenemos, que es un tesoro que tenemos, y mucha gente lo desconoce. Esa era mi intención en un primer momento. Entonces, la primera que yo vi, y cuando la vi, mi intención era, ¿cómo llevo esto para que lo vean niños? Me desviaba casi por mi hija y decía, ¿cómo hago que esto lo vean niños y puedan disfrutar de ello como a lo mejor lo estaba disfrutando yo con mi hija, no? Y hasta que no di con el kit de cómo plasmar, porque yo pintaba lienzo, pintaba, pero todo quedaba muy plano. Lo suyo era intentar hacer la piedra, pero sin necesidad, que fuera una piedra. Y cada piedra tiene su color, tiene su ranura, tiene su hueco. Entonces, seguramente también el hecho de haber pintado la persona que pintó eso ahí, sería por eso, por su narra, por su hueco, por su color, todo influye. Entonces, lo que he intentado es imitar al cien por cien y estudiar un poco el espacio donde está la persona que lo hizo, porque yo me he quedado maravillada como nosotros tenemos todas las ventajas del mundo, fotografías, vídeos, para poder captar una pintura en movimiento y representarla en movimiento. Y, sin embargo, ellos que no tenían nada, tú ves ahí, hay una escena de caza y el ciervo marca su herida. Con cuatro rayas que ha hecho rojas de esa persona, el ciervo está herido. Y el cazador le pesa al arco como la pierna se ve que está anclada en el suelo. Es una forma y solamente son rayas, son rayas. Y la verdad que yo me admiraba con cada pintura que he ido conociendo, más todavía, más todavía. Y es lo que intento acercarla, intentar acercarla al público que no puede llegar hasta allí. Y menos mal que todo el mundo no puede llegar, porque si no, estaríamos que vamos. Porque ya de por cien tal vez trontadas muchas es la pena. Y eso era mi intención. Y bueno, yo me alegro que siempre haya personas que estén interesadas en verlas. Gracias. 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 Gracias.